EVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Para estar a la moda e impresionar, Soxo Miami es el lugar. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Pero di lo que decías hace un minuto. No podemos. Buenas tardes, Fernández. Buenas tardes, ya tú. Pues sí, a veces hay que empezar con un poquito de humor. Sí, a pesar de que las noticias son tan pesadas y densas en el día de hoy. Así es, de hecho, pues sí, la expectativa en el tema de Venezuela. Hay muchos que dicen que pareciera noticias repetidas, ¿no? Sin embargo, hay que estar atentos y, por supuesto, mantener la expectativa y la esperanza de que se vaya a generar un cambio. Hoy el señor Elliot Abrams, quien es el representante de los Estados Unidos para la búsqueda de una, pues, Venezuela en democracia. Y que de alguna manera, pues, ha estado atento a todo lo que ocurre. El día de hoy daba sus palabras. Así es, veamos a continuación parte de estas declaraciones en relación a algo que es objetivo por parte de la administración de Donald Trump. La recuperación de la democracia de Venezuela, pero eso sí, apoyándose en lo que es el método a través de sanciones económicas y por la vía diplomática. No lo estamos infiriendo nosotros. Fueron las palabras de este alto funcionario de la Casa Blanca. Vean a continuación para que despejemos la duda. Pero esa recuperación solo puede iniciarse cuando exista un completo gobierno que incluya a todos los venezolanos. No estarán de acuerdo en todo. Habrá un gran debate sobre todos los temas por, a través de estas instituciones democráticas, como se hacen todas las democracias. Pero las decisiones las tomarán muchos, no solo unos pocos. Y el Estado de Derecho no va a ser desviado por la fuerza. Bueno, parte de lo que señalaba, también hablaba justamente sobre los funcionarios diplomáticos en las embajadas. Fueron diferentes tópicos que se tocaron el día de hoy. Fue una agenda de items bastante compleja. Y esto, a lo que hace referencia Yatsun, es precisamente la presencia de representantes de la administración o del asalto de Nicolás Maduro al gobierno, ante la representación de funcionarios diplomáticos en algunas instancias del gobierno de la República de Venezuela, donde se han negado a marcharse para no reconocer, en este caso, a Juan Guaidó como presidente encargado e interino de Venezuela. Veamos a continuación las palabras de Elio de Abrams. Ese es el territorio soberano de Venezuela y no tienen ningún derecho a estar allí. De manera que ellos tendrán que irse. Ahora, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cuándo va a pasar eso? Es un tema que tiene que ser discutido entre el embajador Becchio y oficiales de seguridad de los Estados Unidos, porque esa gente está claramente violando la ley. Bueno, también el señor Abrams le daba, por supuesto, el apoyo a Guaidó. Decía sobre el apoyo que se mantiene por parte de la comunidad internacional. Esto quizás saliendo al paso a algunos señalamientos que se han dado a lo largo de estos últimos días, donde señalaba que el presidente Guaidó había perdido este apoyo. Escuchemos ya lo que señalaba dentro de esta rueda de prensa. These three components of the democratic transition, an inclusive democratic government, professional security forces, and a free and inclusive economy, are all possible and are all key ingredients to rebuilding Venezuela. Interim Presidente Guaidó and the National Assembly have begun the critical work that will lead Venezuela back from ruin to liberty and prosperity. We support his leadership fully. And everyone who is committed to a democratic future must join forces to make this new Venezuela a reality. Cambiando el tema, cambiando la visión, pero seguimos enfocados en Venezuela. Al momento cuando estuvimos en Cúcuta, hace casi ya dos semanas, allí conversamos con autoridades de inmigración y nos adelantaban algo de lo que ha sido noticia en el día de hoy. Y es sobre esta apertura de puntos itinerantes consulares para la asistencia de los venezolanos, sobre todo que se han convertido en algo bastante inquietante para la administración de Colombia en función de la gran cantidad de hermanos de nuestro país que están atravesando la nación colombiana y que necesitan de alguna manera registrarse para presentarse ante las autoridades y no burlar los puntos de control, en este caso, no colapsar lo que existe. Porque si bien es cierto que, al menos en Cúcuta, en el puente Simón Bolívar, hay una instalación de inmigración, las colas siempre son larguísimas. Así es, y por eso es que se están abriendo justamente en estas zonas fronterizas nuevos puntos para aligerar un poco el trabajo y atender a tanta cantidad de inmigrantes venezolanos. Escuchemos lo que señalaba el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Se han puesto en marcha varios puntos de atención consular. ¿Dónde se han puesto en marcha varios puntos de atención consular? En Norte de Santander, en el Puente Internacional Simón Bolívar, en Arauca, en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios, en Guajira, Maicao, en la calle 16, número 328, barrio Los Olivos, en Guajira, Paraguachón, en el punto fronterizo. La apertura de estos puntos es la respuesta del Estado colombiano frente al retiro por razones de precaución de su integridad y su vida que se tomó y la necesidad de seguir asistiendo, por supuesto, a nuestros colombianos. Además de lo que sucede a nivel diplomático, en la zona fronteriza, en este lugar tan álgido, donde se encuentra muy cerca de Venezuela la ayuda humanitaria, continúa la presencia de oficiales electos de Estados Unidos. Vimos cómo apenas hace tan solo horas estuvo el senador republicano Rick Scott y ahora también, en el día de hoy, recibió el Puente Simón Bolívar, allí ustedes ven, en tienditas, la visita de otros representantes, son delegaciones bipartidistas que han acudido acá para ver de cerca la tragedia, el drama de los venezolanos. Esto no cesa, esto es a diario, esto ocurre todos los días, estamos hablando de las personas como tienen que hacer bastante milagro y sacrificio, atravesar vicisitudes, una persona embarazada, personas mayores, y esta es la impresión que se lleva en este caso, estamos hablando de una representante del Congreso por Puerto Rico, ella ha estado muy en contacto también con pueblos que han atravesado tragedias y también se ha identificado en varias oportunidades con representantes de la diáspora acá en el sur de Florida, de la diáspora venezolana. Hemos visto visitas de diferentes representantes de los diferentes partidos, quizás para ver, verificar, sensibilizarse, y de hecho creo que todavía hay muchos que deberían de pasar por allá para que realmente entiendan el sufrimiento y el padecer que tienen los venezolanos en este momento. Que es una situación muy dura y que lamentablemente no se le encuentra una respuesta y una solución inmediatamente. Ya para cerrar, hubo una situación delicada. Para cerrar, vamos a continuación a mostrar parte de lo que ha sido información en región Zulia durante las últimas horas. Es un accidente aéreo de un helicóptero. El periodista Lenín Danieri se cae helicóptero de Polisur, la policía del estado Zulia, en la plaza de Toros. Esto ocurrió en Maracaibo. El comandante de la Guardia Nacional en el Zulia y otro efectivo militar han fallecido y otros resultaron heridos. El número de víctimas podrían aumentar. Imágenes aquí están a continuación. Vamos a mencionar los nombres de las personas fallecidas. Luis Ordaneta es el piloto, quien formó parte de las filas de la policía de Maracaibo. Es un piloto civil. Dilio Rodríguez, general de la zona de defensa integral de Occidente y también acaba de fallecer el otro general. Se trata del comandante del comando regional número 3 de la Guardia Nacional, Luis Torres Paez. Hay que mencionar, para aclarar un poco, este helicóptero es el que estuvo vinculado con la colocación o el lanzamiento de bombas lacrimógenas a la oposición en Maracaibo. Y el mismo piloto que ha fallecido, que se encontraba piloteando, es el helicóptero siniestrado en el día de hoy. Esperemos las averiguaciones de rigor para descartar y para conocer las causas de este lamentable accidente. ¿Quién puede hacer pausa? Ya venimos con más de Dígalo aquí. Les estamos presentando...